Es momento de asistir, eres adicta a los videojuegos No, 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 lo que pasa es que este videojuego la ves todo por aquí Ya basta de excusas y de... ¿Negación? Negación La negación es uno de los primeros síntomas Además, has dejado de ser tú Has dejado de hacer las cosas que normalmente haces Como haces ir a clase, hacer las tareas Y sacaste la comida de los dientes Hasta tratas de hacerte la graciosa Ah, no, yo nunca de los nunca he tratado de ser graciosa Es la verdad, eres lista, buena onda Es más, tú eres la chava más inteligente de toda la fecha Ay, ay, ay Qué chava Pero tienes un gran problema No, 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 no es un problema Esto lo hago con los sueños No, 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 no No, 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 no Aunque, es verdad Estoy adicta a este nuevo videojuego ¿Qué voy a hacer? No te preocupes, voy a ayudar Para eso somos los hermanos Adателя, dame ese videojuego Gracias por ver el video.